Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Calovisión Noticias. Vamos terminando, va concluyendo este día viernes, pero claro, es como habitualmente, antes de irnos a descansar, la posibilidad de compartir información, lo que ha dejado en materia de noticias la región. Hoy vamos a estar hablando de algo, un hecho inusual, poco común en la ciudad de Mercedes. En este caso, cerró por cuestiones edilicias, lo habíamos trabajado, había sido primicia de Calovisión, el cierre de la sede del registro civil, por las malas condiciones. Hoy había que hacer dos casamientos, dos matrimonios que pugnaban por llevar adelante esa acción y el lugar elegido, el despacho del intendente municipal. En un ratito vamos a tener los detalles, no solamente la palabra del intendente, sino también de la responsable, que tiene que ver con el registro civil, sobre cómo va a continuar el trabajo, el funcionamiento de ese ámbito. En Luján vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de Flandria, porque volvió el equipo canario a los entrenamientos. Sueña con el ascenso, vale recordar que finalmente habrá cinco plazas de ascenso a la B nacional y por lo tanto se abrieron las expectativas también para el canario. Y en General Rodríguez vamos a hacer referencia al tema de la colonia de vacaciones, que es una posibilidad que tienen adultos, niños, jóvenes con capacidades diferentes. También vamos a estar hablando de ese tema.